Te lo estoy esperando, hoy te hace el valentón, te voy perdiendo del todo porque aquí dejo mi corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a este Face to Face número 3. Estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Gama Armida en mi lindo Guaymas. Amigos, estoy feliz, realmente emocionado de poder compartir con todos ustedes este sueño tan anhelado, tan acariciado por un servidor. El poder presentarles en mi programa a los protagonistas de una historia que nació hace 35 años. Una historia de seis jóvenes que coincidieron en tiempo y espacio en un mismo objetivo. Seis jóvenes que coincidieron armónicamente en el mismo sueño, en las mismas ilusiones. Que coincidieron armónicamente en su gran pasión, la música. Tuve el privilegio de estar en esas páginas, en esa historia y de escribir unas cuantas líneas, humildemente, pero que fueron con todo el corazón. Una historia llamada tripulación. Te presiento junto a mí y me abrazo con tu pie y me envuelvo con tu olor. Ven, ven, acércate, al fin solos, tú y yo. Ven, abrázame, descubramos el amor. Aprovechame, descubramos el amor. Ven, abrázame, descubramos el amor. Conmigo, ven, abrázame, descubramos el amor. Conmigo, yo sin ti, fantasías de papel son las que te atraen a mí. Vuela mi imaginación, te presiento junto a mí y me abrazo con tu pie y me envuelvo con tu olor. Ven, ven, abrázame, descubramos el amor. Ven, abrázame, descubramos el amor. Aprovechame, descubramos el amor. Aprovechame, descubramos el amor. Si así muero, soy feliz. Estoy solo frente a ti. Aprovechame, descubramos el amor. Aprovechame, descubramos el amor. Aprovechame, descubramos el amor. Caray, nos hicieron regresar 35 años atrás. Pásenle, pásenle para acá, Aarón, Sergio. ¿Cómo ves, Aníbal? Sí, fuera. Raúl, antes que nada, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. ¿Tripulantes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, Aarón, como siempre, atrás. Y no precisamente, no con la bebida. Tripulantes, qué gusto coincidir casi 30 años después que iniciamos esta aventura. Raúl, muchas gracias por la invitación. Eres parte de la historia. Se lo agradezco mucho, muchachos. Qué increíble, lo lograste. Lo que hace muchos años la gente decía, no se van a juntar por diferentes situaciones. Aquí están, damas y caballeros, está la tripulación, los originales, los únicos, los triunfadores. Un fuerte aplauso, por favor, por hacer el esfuerzo de estar aquí. 30 años, 30 años después de la historia. Amigos, me gustaría que nos comentaran, nos platicaran un poco de manera individual ustedes, qué es lo que ha pasado a raíz de que ustedes ya deciden seguir sus caminos diferentes. Qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes en lo personal. Empezamos con Mauro. Ni modo, Mauro. De los más guapos para acá. Ya está dormido. Déjenla dormir un ratito. Acá en la esquina. No, pues, este, casado, con familia, este, estoy en una escuela trabajando, en el Cedermal, este, pues, viento en popa, igual en la música. En la música. Estamos, pues quedamos de la tripulación grupera, quedamos nada más Sergio, Aarón y yo. Entonces, ahorita somos tripulación versátil, que es, ahorita, andamos en esto ahorita, todavía. Así es que, todo viento en popa. Excelente, excelente, Mauro. Aarón, pásale el microbio. Yo, ahorita, en la actualidad me estoy dedicando a la docencia. Soy maestro de un colegio particular. Obviamente, estoy en el área de educación artística, música, ¿no? Estoy en el área de particular y primaria. Y sigues en la música igual, ¿no? Sí, claro. Dentro de la tripulación. Excelente, gracias, Aarón. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Rafael. Pues, yo me he dedicado a lo que fue mi profesión, a lo que estudié, Contrador Público. He trabajado con clientes particulares. Ahorita estoy trabajando en una empresa de, aquí, en Guaymas, una paracería. Y en la música, pues, dos años estuve inactivo desde que me estudié de mis compañeros. Y después volví formando mi grupo Escala. Y ahorita, pues, seguimos conviento en popa, como dice mi compañero, ¿no? Con el grupo Escala, con mi hija. Y ahí andamos, ahí andamos en el medio también. Y que va muy bien. Y que va muy bien. Y menciona parte de felicitarte, Rafael, por eso que has logrado a través de tu hija, ¿no? La verdad es increíble como ella, pues, ya lo traía, la verdad. Y este, muy, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Hola. Bueno, primero que nada, este… Bueno, yo soy Sergio Rodríguez y estoy muy contento de estar aquí reunido. Y gracias por la invitación. No, y se te nota, ¿eh? Sí. Pero apenas estamos agarrando vuelo. Y, este, bueno, en la actualidad, este… Nosotros seguimos el grupo La Tripulación, como comenta Mauro. Siendo la música, pues, una gran parte de nuestra historia personal, ¿no? Prácticamente, en algún momento todos, cuando éramos pequeños, tal vez, este… teníamos esa semillita por ahí y todos coincidimos. Bueno, pues, actualmente, yo sigo en la música, este… Pues, también, lógicamente, yo estudié, soy contador público, también, este… No ejercí, no ejerzo la contabilidad. Tengo… Soy servidor público, tengo 20 años, casi 20 años, como servidor público. Estoy en la dirección de ingenieros y arquitectos. Y, la verdad, es otra escuela, la que he tenido también. Este… Y, también, sigo en esto, también, de un poquito de la producción musical, junto con mis hijos, en el sentido de continuar con la herencia, sino, prácticamente, con lo que heredamos, tal vez, de nuestros antepasados y poder continuar este… el legado de eso, de la música, que realmente es lo que nos tiene aquí ahora. Y, pues, la verdad, que muchas gracias. Excelente. Bueno, me toca a mí. Mari Toledo. La más buscada. La ausente. La más buscada. Sí, la verdad, soy la culpable de que, pues, este reencuentro no se haya dado tan rápido. Yo radico, quiero comentarles a toda la gente, pues, que me ha preguntado. Radico en la ciudad de Tijuana y, desafortunadamente, desde que salí de la tripulación, mi vida, pues, dio un giro totalmente. No me dedico a nada que ver con la música. Estoy en ventas, trabajo en un laboratorio. En ventas. ¿Por qué? ¿Qué entendiste? No entendí la S. No entendí la S. Estoy en ventas y también en Bienes Raíces. Y, en la actualidad, estoy casada. Pues, tengo una vida ya en Tijuana que, a veces, es complicado, pues, venir a Guaymas, que me encanta venir. Inclusive, mi familia a veces me reclama porque dejo mucho tiempo sin venir por las actividades que yo tengo. Usualmente viajo mucho. Viajo mucho. Viajo mucho por mi trabajo, por la familia. Pero estoy sumamente contenta de que este encuentro se haya dado. Fíjate que cuando yo venía para acá, para Guaymas, presentí, y no soy bruja ni nada, ¿eh? Ok. Aclaración. Pero presentí algo, porque yo siempre que vengo a Guaymas, claro que me acuerdo y me acuerdo de todos los bellos momentos que, pues, vivimos con el grupo. Y, de verdad, que siempre que vengo, una persona se acuerda de mí. En la calle quedando, ¡eh, Mari, ya no cantas! Y, entonces, pues, eso siempre me da mucha alegría cuando yo venía, ¿no? Y, entonces, es por eso que yo estoy ahorita, pues, un poco ausente. Y, de verdad, los muchachos tenían muchísimos años que no los veía. Yo creo que no sé más de, ¿cuántos? Diez años. Yo creo que la última vez que te vi a Tiglino en un carnaval y más o menos, ¿no? Como unos diez años que no tenía la fortuna de verlos, pues, a Rulli y también a ti. Aquí a mi amigo Aníbal, lo vi hace dos años en la Ciudad de México en uno de mis viajes. Entonces, pero contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, bienvenida, Mari. Gracias. Ay, ya tienes mi cara. Buenas noches, muy buenas noches. Dos de locutor. Oye, qué apantalladón. No, lo que pasa es que le subieron más a mi bollo, creo. Bájale un poquito, por favor, ¿eh? No, bueno, este, feliz y contento de estar, nuevamente con mis compañeros, coincidir en esta ocasión. Y no tan feliz. Estoy emocionado. Emocionado, realmente, de volver a estar, este, pues, compartiendo el espacio con nuestros compañeros muy añadenados, por cierto. Bueno, pues, yo me retiré de la tripulación en dos mil días. En dos mil días, Raúl. No me dediqué a la música, me dediqué totalmente a otra cosa. Pero seguía siempre con el, con este, con el gusanito, como se dice, ¿no? De volver. De hecho, le pedí, le pedí, este, a Mauro, oportunidad de volver a la tripulación, pero no, no me quiso. Y, balconeado. Dijo que estaba muy viejo. Te llamamos. Ah, sí, sí. Luego te llamamos, me dijo. La clásica, ¿no? La clásica. Sí, la clásica. No ha llegado la llamada. Pero bueno, este, durante diez años, en esos años me he dedicado, pues, a la docencia también, a la radio, la locución, todo eso que tiene que ver también con la música. Nunca me he alejado del todo. Y hace dos años retomé nuevamente mi carrera musical, en un grupo, pues, también aquí, de Guay, más bien practicado, que se llama La Roqueada. Que, por cierto, les mando un saludo muy especial a mis compañeros de La Roqueada. Y, bueno, ahí andamos, andamos, este, dándole todavía en lo que es los escenarios, la música, y, y volviendo a retomar toda la carrera que tuvimos en los noventas, ¿no? Nosotros, seis, con mucha, con mucho entusiasmo, ¿no? Y, y vaya que, que sí logramos hacer mucho porque la gente nos recuerda todavía con mucho cariño, eh, canta nuestras canciones, nos pregunta, pregunta obligada siempre es, Mari. ¿Y la Mari? ¿Y la Mari? Nunca me preguntan por, por el Mauro, por el... Nadie, la Mari, la Mari. Y, bueno, la Mari se fue a Tijuana y, eh, afortunadamente hoy, eh, por una coincidencia, fíjate, Raúl, por una coincidencia porque, pues, eh, yo le hablé por teléfono a su hermana, a Yolita, que aquí está, Yolita. Aquí está, saludos a Yolita. Ah, le mandé un mensaje. Oye, le digo, y la Mari, ¿qué onda? Y, 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 y la respuesta fue, aquí estamos. Y yo, ¿qué? Pues, pásame, rápido. Antes de que se vaya. Por lo que ya habíamos, antes de que se vaya. Habíamos platicado, ¿no? Hace un par de meses, ¿no? Sí, lo habíamos platicado, ¿no? Sí, se dio, entonces, este, pues, aquí estamos. Excelente. Hace, ¿qué? Tres días. Yo llegué el lunes. Hace tres días, sí. Yo llegué el domingo lunes y tú me hablamos cuando... Sí, martes. Y ya mañana te vas, ¿no? De eso estoy. Ya la balconeaste. Ya la balconeé. Pero bueno, este, aquí estamos, tripulación nuevamente. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero presentarles a Aníbal que ahorita, bueno, ya tuvo una intervención aquí. Aníbal forma parte también, ¿no, muchachos? De la historia de la tripulación, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Desde sus inicios fue su primer video con él. ¿Cómo fue el contacto con Aníbal? Platíquenos un poco porque realmente yo tampoco sé cómo fue. Yo tampoco supe. De repente ya estaba aquí. ¿Cómo llegó Aníbal? No sé, yo nomás vi a un güerito ahí. Ay, ese güero, ¿qué onda? Nosotros íbamos mucho a Telemax. Nos invitaban mucho al foro de Telemax. Allá vivíamos casi, ¿no? Muy seguido. Y un día que estábamos en una presentación ahí en Telemax, salió un video que se llamaba El tren. Muy bonito la producción, muy buena. Y nosotros andábamos con esa onda de, ¿qué sigue ahora? No, vamos a grabar un video. Pues, ¿qué hacemos? Y en eso sale el video ese. Y rápido, oye, ¿quieres decirte? Ah, porque lo presentaron que era un chavo de ahí de Telemax. Y nosotros, oye, ¿quién es el que hizo el video? Vamos, se llama Aníbal, ahí está arriba en producción. Sobre de él, de otro lado. Terminamos y sobre de él. En el buen sentido. En el buen sentido. En el buen sentido. A ver. Y sí, rápidamente empezamos a hacer química con él. Es un gran amigo, una gran persona. Muy profesional en su trabajo. Y él fue el encargado de grabar los videos de la tripulación. Todos. Todos los videos y muchos consejos y muchas vivencias. Muchas deudas. Algo así. Y otras cosas que no se pueden contar. No, Aníbal. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es Aníbal. Muchas gracias. Mucho gusto. Que ustedes me conozcan. La porra. La porra. Me traje como a cinco camiones de Hermosillo para la porra y nomás no. Se me hace que le tienen que echar más azúcar a la jamaica que están tomando. Porque los veo bien aparatanados, ¿no? Sergio estaba así como, no, yo soy funcionario. Y yo así como, yo sé, que mándeme. No, al contrario, un gusto. Sí, efectivamente. Prácticamente mi carrera de producción musical empecé con ellos. Una química hermosa, preciosa. Todos éramos jóvenes, no muy inocentes, ni tampoco muy virginales. Yo sí. Pero teníamos una pasión, ¿no? El arte, la música. Hicimos un click de volada. Una amistad que perdura hasta la fecha. Estoy muy agradecido. Ahí también, obviamente, coincidimos, Raúl. Y es una amistad que prevalece. Sí hay muchas anécdotas detrás de los videos, de todas las giras. Ahorita estábamos contando, y con todo respeto, Sergio. Cuando íbamos, me invitaron a una gira de los mochis. Y regresamos, y no estaba tu teclado. Se había caído en la carretera. Pero, ¿sabes qué? Pero, Sergio, me consta, desde que decía, no, ese teclado se va a caer. No, 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 no se va a caer. Y él, cada que nos bajábamos, él iba a chacar ese teclado. Y todo el mundo, no, Sergio, ya, por favor, ya, ya. Sí va a llegar, sí va a llegar. Pues, no llegó. Se cayó. No, no. Y muy serio. Les dije. Y no, y la verdad es que, ahorita yo los, así ya de confianza. Los noto demasiado serios. Lo debíamos haber hecho a las 4 de la tarde esto. Ya se había encobijado, ya se que era. Mira, Mauro, ya está, ya está pestañando. Hay que tocar, ¿no? Es que no se ha tomado los medicamentos. Ah, caray. Vamos a empezar a balconear. Oye, déjame hacerles una pregunta. Sí, sí. Adelante. Este, quiero que sepan, más bien, quiero reforzarles la idea. Ustedes tienen un legado muy importante en la industria musical en Sonora. Se los digo porque todavía pertenezco a un grupo radiofónico. Cada vez que programo un tema de la tripulación, sobre todo los de tu autoría. O sea, la gente vuelve a decir, ponme esta, ponme la otra. ¿Qué han sabido? Y eso para mí es un gusto saber que los conozco, que soy parte de alguna manera del equipo. Pero quiero preguntarles, ¿cómo han sentido ese legado después de tantos años, después de esas giras que hicieron, después de ese famoso contrato con Sony Music, que los catapultó y que yo sé que la gente pensaba que ya no los iban a volver a ver? Y no los volvieron a ver, sino hasta de regreso de gira. Quisiera que platicara, ¿cómo es el músico, el ser humano, saliendo de la rondalla del set del mar, a un escenario nacional y cómo lo ven ahora? Bueno, ok. Mira, pues la historia realmente de que salimos de la prepa, que fue realmente donde nos conocimos. Bueno, ya ellos, Mari, se conoció a Lino, pero realmente todos los demás integrantes, excepto Mari, estudiamos en el set del mar. Y la situación fue que al salir del set del mar, como todos nos gustaba la música, nos preguntamos, nos preguntamos qué vamos a hacer, qué vamos a hacer después, ya nos vamos a ver o qué va a pasar. Y por ahí nos dijimos, bueno, vamos a seguir, vamos a ir juntos tocando. Nosotros no tenemos una visión realmente, nunca tuvimos que íbamos a grabar un disco, que íbamos a tocar tal vez en escenarios grandes, jamás. Inclusive tuvimos, en sueños tal vez individuales pudiera ser, pero como grupo iniciamos así de cero. La cuestión de realmente entrar a todo eso es que dijimos, oye, pues ya empezamos a tocar, nos contrataban los amigos, nos invitaban a sus fiestas, nos tocábamos dentro de las cocinas, de las salas, para los amigos, y realmente nos daba hasta vergüenza cobrar, pero al fin de cuentas algo nos daban. Empezamos desde ahí, desde los 100 pesos a hacer un cochinito y grabamos un disco, el primer disco, primera vez se llama. Esa primera vez, pues Ruli, que Raúl, bueno, para nosotros Ruli, pues también salió del Cés del Mar, también de alguna manera ya teníamos, nos conocíamos, y pues a pedirle, oye, ¿sabes qué?, pues queremos grabar, qué tema nos podríamos hacer. La canción que acabamos de tocar hace rato fue el primer éxito de la tripulación, Aprovechate de mí, realmente ese fue el disco y fue un acetato, fue un disco acetato, el que grabamos, nos fuimos y grabamos a Culiacán, ese disco lo empezaron a tocar las radios de aquí y pasa un promotor de la compañía por las radios y andaban buscando el elenco, el elenco grupero y por ahí un programador le dice, oye, aquí tengo unos, aquí estos chavos que mira que tienen esas, grabaron este disco y se lo llevó. Como anécdota resulta que se lo lleva y le da los datos y le dicen, bueno, pues comunícanse con Mauro, que Mauro es el representante de toda la vida, ¿no? Este transante. Sí, en ese entonces pues no había celular ni nada, era prácticamente pues el teléfono de casa. No, pues le da todos los datos y se comunican a la casa de Mauro. Y pues, no, que hablan de Sony Music, que para que te reportes, pues dijo Mauro, no, pues me están cotorreando. O sea, jamás, oye, hasta que de regreso otra vez el promotor, otra vez le dice al programador de una radio, le dice, oye, pues que no lo pueden localizar. Bueno, total de que nos localizan, la historia fue de que un día estamos firmados con Sony Music. Y pues Sony Music a nivel internacional, pues significa, o sea, no, estamos hablando de las compañías más grandes del mundo. Sí, pues realmente ahí empezó mucha historia del éxito del grupo. No sé si alguien de mis compañeros quiera continuar. Yo quiero añadir algo. Yo creo que la pregunta también es lo que quieres saber, el impacto de cada cómo nos fue. Imagínate yo, yo tenía, no sé, tenía 18, bueno, empecé cuando teníamos 16, 17 años. Yo ni me sabía pintar ni peinar, yo creo en aquel entonces. Entonces, yo salí de un colegio de monjas, del colegio de ilustración de aquí. Entonces, imagínate, yo salí así como que, uy, así como que me daba miedo todo. Era sumamente tímida, todavía lo soy, un poco, pero realmente cuando yo me entero de la situación de que estábamos, que nos habían contratado Sony, yo no entendía, la verdad, la magnitud del importante, del gran paso que habíamos dado. Porque era muy pequeña, la verdad. Y aparte, pues estaba, no, no, como que no me caía el 20, ¿no? Y siempre yo creo que en el lapso todo eso siempre estaba así como que sorprendía de todo. Inclusive cuando hicimos los videos, yo creo lo notaste, o sea, mi timidez, pero con ganas, con ese deseo de aprender, ¿no? Y créeme que lo que yo soy ahorita en la comunicación verbal que tengo o la manera de desenvolverme, por ejemplo, con las personas, las personas han sido parte del grupo de la tripulación, porque tripulación te da las bases de poder expresarte lo que sea, ya sea enojada, alegre, triste. Entonces, para mí esas giras que hicimos en todas las ciudades de conocerlas, grupos que tú los miras y dices, Ok, tengo que… yo no me sentía al nivel, claro que le echaba corazón y sentimiento, pero sí tenía miedo, la verdad, en esos momentos a mí me daba un poco de temor todo. Y a veces como que yo sentía que lo notaban, pero poco a poco fui aprendiendo y agarrando ese valor, ¿verdad? Y la verdad, yo estoy contenta de que a veces yo recuerdo esos momentos y me sirven mucho de decir, mira, cómo hicimos cosas, ¿verdad? No sé, alguien más que quiera… No, Maris, y redundando un poco, perdón, cuando hablas de la edad que tenías y de tu timidez y todo, yo recuerdo… ¿Lo recuerdas, Mauro, que el tema… Aprovechate de mí… Ya lo despertaste otra vez. Ya lo volviste, dale un codazorón. El tema Aprovechate de mí fue un tema polémico en su momento. Exactamente, imagínate, yo tenía… O sea, tenía que… 17 años. 17 años y yo caminaba por las calles y me pasaba la… Aprovechate de mí. Sí, 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 yo recuerdo que causó mucha polémica, inclusive llegó a oídos de nosotros el que había una escuela de… que era católica, que se quejaron, en la radio pidieron. De hecho, paréntesis, lo tengo que decir, aquí estamos balconeando, a mí me dieron de baja en la escuela que yo estaba porque estaba en el grupo, entonces fue parte de lo que me tocó vivir del otro lado, pues, ¿no? Porque lo comentaba, en la mañana tuvimos la oportunidad de una entrevista que nos hizo mi tocayo Raúl Enrique Rodríguez en su programa, en el noticiero de la mañana y le comentaba yo el impacto que había tenido ese tema porque si retrocedemos en el tiempo, el tipo de temáticas en aquel tiempo, pues, eran otra cosa, ¿no? Le decía yo que si ahorita los jóvenes escucharan esa letra, pues, se reirían, dirían, pues, ¿qué tiene de fuerte, no? Pero hace 30 años que una chava de 17 años cantara Aprovechate de mí, estoy sola frente a ti, pues, era algo… Sí, la verdad que sí, te digo, sí, la sufría de ese tipo de cosas, pero yo creo que por mí misma inmadurez y yo creo que era algo que yo tenía que vivir, era una lucha contra mí misma, ¿no? De poder salir adelante y creo que poco a poco lo fui logrando porque para mí era pavor, o sea, que Mauro me decía, Mari, di algo en el micrófono, yo, uy, era como que si me dijera, híjola, aviéntate al vacío, me costaba muchísimo, muchísimo, pero gracias a Aníbal también cuando empezamos a hacer los videos, yo me empecé a observar y yo dije, no, pues, no, me acuerdo de la primera entrevista en Telemax, no, me acuerdo que me preguntaron que sí que me gustaba y yo dije, psss, todo, no sé, todo, no sé, esto… Pues sí, eso era la moda, estaba la moda, el vestido no tanto porque sí parecía la verdad, piñata, no pongan esa foto, por favor, era un vestido azul como plateado, de verdad que sí, de verdad que sí, a mí sí me da mucho gusto ver las fotos y yo me río tanto de mí misma, pero también, mira, como ejemplo esa foto, parezco pirata y… Ah, yo pensé que era Lino, yo… Rafa, Rafael, iba a decir algo, a ver, ¿qué pasó, Rafa? Ya se durmió también. Ya se me olvidó. No, te iba a secundar en el aspecto de que la tripulación nos ha servido mucho para lo que actualmente somos, creo yo, a todos, a mí sí, a mí sí, así como dice Mari, éramos personas tímidas, personas que no alcanzábamos a desenvolvernos totalmente, a lo mejor todavía tampoco, pero ya un poco más, ya por ejemplo, después de que tuvimos toda la aventura con Sony, que tuvimos festivales, entrevistas de tele, de radio, me diqué a estudiar, estudié ya grande yo, después de… la tripulación me dio para poder estudiar y pagarme mis estudios y ya dentro de la carrera, no, pues tú es pon, tú estás impuesto a verte a la gente y yo… Entonces, nos hacían hablar ahí, entonces, claro que sí tenía algo de experiencia, ¿no?, en cuestión de hablar ante el público por las entrevistas y todo eso, ¿no?, pero siempre el nervio, inclusive ahorita estamos, estoy un poco así, ¿no?, nervioso porque siempre ante las cámaras, pues te imponen, ¿no?, no, 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 pero sí… Es el Parkinson, es otra cosa, no, pero sí creo que nos ha servido mucho toda la vivencia que tuvimos después de con Sony Music porque fueron cosas para mí impactantes, ¿no?, presentarnos ante más de 60 mil gentes en la Ciudad de México, presentarnos en la CAFES, en Acapulco, en Tijuana, en grandes escenarios, entonces creo que eso nos ha servido para poder desenvolvernos actualmente y tener la vida que tenemos, ¿no?, excelente. ¿Qué pasó? Oigan, una rolita, ¿no?, una rolita. ¿Otra rola, otra rola. ¿Con cuándo nos vamos? Te amaré, te amaré. Ese tema, el asazo de Miguel Bosé. No, de la tripulación. No, no, sí, pero un tema del autor, ¿no? No, 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 no. A ver si nos recordamos, a ver. A ver, ¿cómo va? Con la paz de las montañas te amaré, Con locura y equilibrio te amaré, Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, Con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré, En secreto y en silencio te amaré, Arriesgando en lo prohibido te amaré, En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, Por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, 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 Yo te diré, cuando tengas manos frías, te amaré, con tu mala ortografía, con tu no saber y perder, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré, porque no es de algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente, seguirás siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré Aunque seas una llena y te amaré Y aunque queden pocos restos, el señal de lo que fue, seguirás cerca y dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo siempre, te amaré, a pesar de todo siempre, te amaré. Te amaré, a pesar de todo siempre, te amaré. ¡Gracias! Yo quiero mandar un saludo a las personas que nos están acompañando en ese momento, especialmente a los hermanos de nosotros. O sea, por ejemplo, veo a Titi, que es hermano de Aarón, veo a mis hermanas, que desde siempre me han acompañado. ¡Ah, sí, 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 sí. Bueno, es hermano de Aarón, ok. Y también, pues a todas las personas que nos están acompañando, de verdad, muchas gracias por donarse en ese tiempo. Mi familia también acá está, quien amo profundamente, mis hijos, mi esposa, no veo casi, pero bueno, saludos. Los cuñados también andan por ahí, los cuñados. los familiares y las personas que también inclusive se trasladaron desde Hermosillo por allá, veo a mi sobrino gracias, muchas gracias de Phoenix de Phoenix también nos están visitando ¿quién viene de Phoenix? de Phoenix, el de Rojo, ah de Tuxón de Tuxón también a mi familia que aquí está a mi hija, mi esposa Columba, mi prima que es de las primeras fans de Tenecí cuando los asesinos del tímpano de Tenecí, de Tenecí también ah, wow, gracias muchas gracias y a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, muchas gracias, ahorita vamos a leer sus comentarios, claro que sí ahorita Pailín que decía los asesinos del tímpano, platíquenos un poco de eso, si te sabes eso de los asesinos del tímpano para que se relajen un poco es la etiqueta oscura el Chullito, llegó el Chullito 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 Pásale por acá Chullito para que la gente Pásale por acá Pásale por acá Yo tengo la mamá del Mauro Yo tengo la mamá del Mauro Tiene la mamá Chullito y la mamá del Mauro No, no, él de verdad no debería debería haber estado aquí Es cierto, mira Yo pregunté por ti Chullito Yo pregunté por ti No, de veras Mari Parte importante mi querido Raúl Sí, por supuesto Parte importante del proceso tripulación es el Chullito Claro que sí Ahorita le estaba comentando a Lino precisamente que enseguida de Aníbal debería estar el Chullito Sí, mi Chullito Aquí está No llegabas No llegabas Ey, pero falta que le des el abrazo a tu hijo Mauro Ya empezaron a revivir Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron Pailín ¿Cómo estuvo eso de los asesinos del tímpano? ¿Cuándo inició eso? Esos son nuestros inicios Todavía estábamos en el Cés del Mar Y este En realidad no teníamos instrumentos profesionales Mi bajo usaba era prestado de Maestro Chari Polanco en aquel entonces nos facilitó un bajo eléctrico y una guitarra eléctrica Mi bajo tenía tres cuerdas parecía Tololoche La guitarra de Lino tenía veinte soldados no cuidándolos hubo veintecito soldados aquí No, veinte de aquellos veinte de los dedos en vez de la de esta cosa tenían unos soldados Sí Y la gente pues nos llamaba los asesinos del tímpano porque no sabían qué onda pues entonces Mari todavía no estaba la Mari no fue asesina Me salvé Ya cuando decidimos formalmente la tripulación ya este por medio de Lino que la conocí en el colegio la llamamos pero sí la gente ahí en la escuela hacíamos audiciones de este festivales ahí de la escuela era pura cura pues y nuestros amigos nos llamaron así los asesinos del tímpano La batería de Aarón que te platique cómo era la batería de Aarón ¿Cómo era la batería? Oye Aarón se está haciendo acá atrás escondidito para no hablar A ver Aarón suéltala Nos extraíamos instrumentos muy modestos de mi batería era prácticamente todas marcas de dos colores y le pegaba un tambor se me daba vuelta le pegaba un platillo y se me caía pero momentos muy bonitos y no había compromiso de nada era puro cotorreo pues cuál era el estrés de nacer entonces sí nos la pasábamos muy padre era cualquier pretexto para para tocar y pasárnosla sí pasárnosla bien esa era la idea Y siempre fueron ustedes seis es algo que nunca les había preguntado ¿Hubo alguien más que se hubiera incorporado y que de repente ya no ya no embonó con sus ideas de ustedes? Bueno ¿O siempre fueron ustedes los seis? Sí ya profesionalmente sí pero antes hay que recordar que éramos una rondalla en la escuela que por cierto mi querido público nuestro amigo querido hermano y compadre Raúl Enrique de la Mora fue parte de la rondalla del set del mar con nosotros ¿te acuerdas? ahí conocí algunos de ustedes Amare yo la conocí compadrito cantando contigo en un concurso cuando andábamos en la cantada ¿no? junto con mi ahora compadre Víctor Manuel aquí está mi compadre que le mandamos también totalmente parte de la historia compadre Víctor es el actor de un video un video muy polémico que después de un rato vamos a comentar un poquito de ese video actor, actor fuerte de nuestro video sí, sí porque lo vamos a hacer famoso por eso la gente no se ha dado cuenta de unos detalles ahí muy muy escabrosos bueno te decía entonces en la rondalla pues éramos más más integrantes pero ya cuando decidimos nosotros tomar esto un poquito más digo un poquito porque no lo tomabas en serio la verdad era puro juego y pues ya nos nos fuimos quedando nos fuimos quedando nosotros cinco después se incorporó Mari de hecho Lino tú me dijiste ¿qué te dije? él me dijo oye Mari fíjate porque yo a él lo conocía era el único ya ves que dijiste que nos había visto los eventos y volviendo con la timidez a mí todo me daba vergüenza y el Lino me dijo ¿sabes qué? estamos armando una rondalla ¿quieres venir? ay le digo pero yo sola no pues si quieres invita a otra compañerita ah bueno le dije pero era una rondalla era una rondalla sí sí totalmente era rondalla la engañamos pero después esa rondalla pues se convirtió en un grupo estoy muy aplastado sí estabas muy cómodo se convirtió en un grupo el cual pues al paso de los años pues fue fue entrando también el gusto del público entonces eso nos llevó a nosotros a echarle un poquito más de ganas y cada vez tomarlo un poquito más en serio porque empezamos a tocar también en reuniones con maestros en la quinceañera de la hija de un maestro y aquí y allá entonces hasta que pues se dieron cuenta de que estábamos tocando mucho y estos ¿quiénes son? entonces ya el sindicato de músicos nos llamó y para poder entrar con ellos y trabajar ya de una manera pues más profesional pudiera decirse y ahí fue que nosotros empezamos empezamos con mucha disciplina con mucha con muchas ganas de hacer las cosas sobre todo eso la disciplina tantos años que duramos juntos sin tener alguna bronca de separarnos por pelearnos pues si nos peleábamos si alegábamos si discutíamos pero éramos como una familia como hermanos entonces seguíamos siempre como un equipo hasta hasta donde pues el destino nos llevó ¿no? y hubo la separación después que regularmente todos los grupos se da pero también se dan reencuentros entonces yo creo que no debemos de dejar de un lado la posibilidad de algún día hacer un reencuentro pero ya en concierto ¿no? ya dijo grabado ya dijo se puso muy nerviosa dije la posibilidad dije la posibilidad ¿sí? vamos a dejarle una encomienda a Mari Toledo de que convenza a su familia de que vengan acá a tocar ah firmado y todo sí firma sí sí este no sé para a lo mejor hacer alguna ¿qué se te ocurre? se me ocurre hacer billetes a mí un tour un tour un tour un tour un tour sí y luego ya te devuelves te devuelves ¿sí? estaría bueno ¿no? estaría bueno estaría bien estaría bien ¿qué dice el público? ¿qué dice? ¿qué dice la Mari? que sí ya está la posibilidad ojalá ahí se ve yo la verdad confío así como se dio este reencuentro que estamos ahorita reunidos este recordando aquellos aquellos tiempos de los noventas cuando así nos la llevamos en entrevistas en entrevistas en radios en televisiones en estudios de grabación tocando en un baile festivales tantas cosas que vivimos juntos que ahorita la verdad me emociono estar nuevamente con ellos aquí compartiendo este espacio claro que sí la emoción es compartida compadre Sergio ¿recuerdas cómo surgió cómo eligieron el nombre de la tripulación? yo creo bueno ahí esa respuesta te la puede dar Mauro a ver Mauro sí bueno sí esa despiértalo Mauro Mauro ya lo volvieron a despertar no más que nada fue el impulsor fue el impulsor tan a gusto que estaba dormido no Mauro él fue el impulsor de eso sí Mauro por favor despiértalo ¿cómo surgió? despiértalo el nombre de la tripulación está dormido está dormido está sacando cuentas lo que le debe la luz Mauro estamos en una entrevista ¿acuerdas? no se le explica el nombre eran cinco contra uno los cinco sí querían los asesinos del tímpano y yo empecé con la tripulación juvenil en aquel tiempo porque había un barco tirado allá afuera de la escuela que se llamaba vinculación entonces dije bueno vinculación tripulación ya investigué ah ok entonces se adecuaba a nosotros entonces eran cinco contra uno y a la hora de registrarlo se me echaron encima y a fin de cuentas gané gané y le pusimos tripulación juvenil y dijimos ¿qué tal si duramos más tiempo? mejor vamos a quitarle juvenil y le quitamos juvenil y quedó la tripulación nada más y hasta ahí y ahora cenil cenil tripulación cenil no no pues que secundando secundando lo que estaba comentando nuestro compañero Lino acerca de cuando ingresamos al sindicato de música que más que nada fue por los viejos que estaban en ese tiempo los viejos compañeros que casi casi nos empujaron a que entráramos al sindicato casi casi engañados de que nos iban a multar que nos iban a quitar el equipo cuál equipo pues ni teníamos porque empezamos a tocar muy seguido entonces pues allá vamos nosotros muy valientes a darnos de alta al sindicato y ahí pues teníamos que ya tener un nombre formal y fue cuando nos fuimos al set del mar yo recuerdo mucho eso fuimos a pues a discutir qué íbamos a hacer cómo vamos a cobrar si no sabemos ni tocar no traíamos ni una canción completa o sea no tenemos un nombre y nos registraron ahí con el nombre de los asesinos del tiempo nos tuvimos que pues buscar opciones y fue cuando empezamos a pues a darle forma a esto y tomarlo en serio ya más profesional y empezamos a ahora sí que acercarnos a las personas que nos iban en este caso en el caso tuyo en el caso de Aníbal con tantas amistades que nos ayudaron y para darle formalidad y profesionalismo a todo esto yo quiero ahorita que Aarón dice tantas personas que nos ayudaron Conchita Astiazarán Conchita Astiazarán que le mandamos un saludo que se encuentra en la capital fue la que firmó el contrato ella nos ayudó a hacer el contrato con Sony ella era pues tú sabes prestigiada este gerente de radio y estaba muy relacionada en los medios y además excelente compositora compositora sí ah bueno la molacha la molacha y la cumbia de San José la molacha y la cumbia de San José sí es cierto es cierto aparte de ayudarnos así pues también le encanta la música le encanta el merequetenga y pues ella estaba encantada con nosotros quisiera aprovechar que estás agradeciendo a las personas que han colaborado Alberto Moreno les manda un audio un video quisiera ponérselos para que los escuchen a ver échale saludos amigos de la tripu ¿cómo están? un gusto enorme mandarles este saludo Dios me los bendiga y qué gusto saberlos juntos de nuevo y ojalá que nos den la sorpresa en el 2023 de un reencuentro Dios me los bendiga excelente colaborador sí también también sí claro sí anda trabajando pero la verdad yo quisiera un aplauso Alberto él ayudó muchísimo al proyecto muchísimo a la tripulación Julio Julio César también Julio César Julio César Romero sí fue parte también él era el animador sí como no excelente excelente un saludo para nuestro amigo Julio Julio César ahí van saliendo muchos porque fueron muchas las personas que estuvieron con nosotros en el camino ahí van a ir saliendo claro que sí Alberto Moreno no sé si alguien más saluda por allá de alguien ¿no? Mauro despierta ya te tomaste el medicamento bueno los maestros de la escuela que también el maestro Rigoberto Rivas que para descanse el maestro Chari Polanco que para descanse Parra Pennington que era el director el maestro Bernardo Rivera también mucha gente tantísima gente sí mucha mucha nos apoyó este don Pepe Loera papá de Aarón también nos apoyó mucho y mucha gente que se sumaba la gente de la radio la gente de la radio de aquí de Guaymas de todas las Pausto Rodríguez y bueno mucha mucha gente muchísima gente recordando también a mi colega Ismael Armenta que también le grabamos unas canciones también sí como no una canción tremendo compositor agradecidos agradecidos Diego se me olvidan nombres pero agradecidos con tanta gente que de alguna manera estuvo ahí con nosotros en el proceso nos ayudó y nos apoyó siempre en las buenas y las malas sobre todo nuestros padres que nos aguantaron los primeros quiero hacer una aclaración los primeros cinco años que ya empezamos a cobrar y ya nos pagaban bien y todos los primeros cinco años un cinco no agarrábamos todo era para invertir en instrumentos porque empezamos con instrumentos pues que no eran instrumentos casi casi entonces cinco años duramos sin agarrar un cinco para nosotros y todos lo invertíamos todos lo invertíamos entonces ahí atrás de los otros ¿quiénes estaban? los papás los papás apoyando sí y es válido comentar que ustedes como grupo fueron de alguna manera pues yo creo que el grupo que empezó a innovar en equipo ustedes realmente empezaron a invertir y a adquirir equipo realmente muy muy profesional que estaba pues hay que decirlo bastante por arriba de lo que se manejaba en la media aquí la verdad y fue parte de eso que comentas Pailin que ustedes tuvieron esa visión pues de decir bueno ya estamos aquí pues vamos a entrarle con todo sí lo que pasa es que nosotros siempre estábamos como un paso más adelante un paso más adelante de los demás y queríamos siempre sobresalir y hacerlo mejor y creo que lo logramos porque también hay muchos compañeros músicos que cuando nosotros tocábamos ellos estaban pequeños ni siquiera iniciaban en el ambiente de la música ahora son algunos de ellos prestigiados músicos y siempre que me toca verlos se expresan muy bien de nosotros pues nosotros éramos un ejemplo para ellos de disciplina un ejemplo de hacer bien las cosas un ejemplo de salir adelante un ejemplo de estar siempre en los primeros lugares de radio yo recuerdo que cuando eran la caliente por ejemplo en Hermosillo te acordarás Aníbal nosotros con la canción Heridas de aquí de mi compadre duramos casi cinco meses en primer lugar arriba de Tires del norte de Bronco de Bronco de todos los grupos que andaban en ese entonces nosotros en primer lugar primer lugar primer lugar y eso obviamente pues se gana con esfuerzo se gana con disciplina se gana con trabajo y por supuesto que con mucho apoyo también de la gente por supuesto la gente ustedes realmente fueron y son profetas en su tierra porque realmente la gente de Guaymas siempre los apoyó yo pienso que que tuvimos mucha suerte gracias a Dios porque todos los medios de comunicación nos apoyaron mucho en ese tiempo no estaban tan así de la payola pero fue más por la amistad sinceramente porque nosotros no teníamos nada que ofrecer porque todos lo invertíamos pero fue realmente por echarnos la mano por la amistad y de cualquier manera gracias a ellos la tripulación salió adelante sin lugar a dudas ¿qué onda? ¿nos echamos otra bolita? nos echamos ¿qué dice el público? Scott están en su rollo allá ella ¿el ajeno? están viendo YouTube el ajeno es mi hermano ¿se va a ser el ajeno? la bebita la bebita ¿una, dos, canciones? ¿por qué nos vamos? por la ¿cuál seguía? las cosas las cosas del amor las cosas del amor tocamos del primero y del tercero aprovechate de mí fue del primer disco el tercer disco fue la que encabezó la tercera producción Te Amaré ¿no? con mucho éxito y esta esta canción iba en el disco en el segundo ¿fue? las cosas del amor las cosas del amor el cuarto el cuarto fue las cosas del amor es el cuarto nos vamos en orden entonces Sergio amor de estudiante que formaba parte vámonos vámonos con amor de estudiante vámonos amor de estudiante sí los bailes fíjate que es es tema es tema siempre que sacamos a relucir el tema del grupo los bailes de los colegiales de la federal olvídate olvídate con esta canción se van a acordar más agarrones con los incógnitos ándale los incógnitos es otoño los amantes ya se fueron las hojas las hojas de los árboles cubren el campo sus voces ya se terminó ya se terminó vendrán otros veranos vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirás Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirás Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor La verdad es que creo que merecen un aplauso Sí, un aplauso Claro que sí, claro que sí Amigos, estamos transmitiendo Desde el Hotel Gama Armida Un lugar de verdad de lo mejor, de lo mejor aquí en Guaymas Tenemos aquí en este hotel la posibilidad de ingresar al restaurante El Oeste En donde se puede degustar de los mejores cortes de la región Y cuentan con una cava de vinos cuidadosamente seleccionados para complacer a los paladares más exigentes Y aquí precisamente en el lugar en donde estamos está el restaurante El Jardín Que también ofrece sus servicios a todo el público Ellos ofrecen sus servicios de desayunos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía De ahí en adelante, pues ya la comida y la cena con los más exquisitos platillos aquí Los invitamos a que vengan al restaurante Gama Armida Que por cierto Raúl, también tenemos una… es parte de la historia también del Hotel Armida con nosotros Con la disco Casanova Nosotros fuimos el primer grupo en ese periodo, ¿no? De que tocamos en la discoteca, tocando en el disco Casanova En ese entonces, de ahí empezaron los demás grupos o las demás discos a meter grupos en vivo Pero también fuimos el primer grupo en tocar en discoteca Y fíjate que nos comentaba el administrador, que le mandamos un saludo Y agradecemos todas las facilidades a los propietarios del hotel Y a nuestro amigo Manuel Mendivil Nos comentaba que sí está en los planes de rehabilitar nuevamente ese lugar Que era sensacional, la verdad Casanova, muy emblemático Ojalá ahí se pueda realizar Ahorita que tocas el tema de aquí en las instalaciones del hotel El 7 de abril de 1994 Ahí donde está el equipo de producción Tuvimos nuestra primera junta creativa Con Conchita Cesarán Para el video Te Amaré Es cierto, tienes razón El contexto de la historia también es aquí en el hotel Tienes razón Aquí fue la entrevista Qué recuerdo, ¿no? Qué bárbaro, tantas cosas La retrospectiva también fue aquí Así fue Sí, cómo no Anécdotas de videos, Aníbal Debes de tener Mira, yo se los dejo a ellos Porque a mí Yo me acuerdo de una A ver Yo me acuerdo de una que te metieron en aprietos No vamos a decir nombres Pero bueno Una novia de alguien por ahí En el video de Te Amaré ¿Me acuerdo? Mi hermana creo que se acuerda Porque fuimos y ya ves que estábamos ahí Como que actuando Fue en San Carlos Fue en San Carlos en la playa Con solecito así Muy padre Y entonces Aníbal pues era nuestro director Y nos decía qué teníamos que hacer Y todo eso Y a ver Lino, ponte aquí Mari, ponte acá Mírala Y ve para allá Y que no sé qué Y en eso se le ocurrió Dice Bueno, y si se dan un beso aquí en el cachete Y se oye un grito por allá ¡No! Ok, no Perdón, no Se elimina Por eso decía Por eso decía Se elimina, se elimina Se elimina, se elimina Una pequeña anécdota Entonces se lo tuvo que dar a Mauro Se lo dio a Mauro Se lo dio a Mauro Sí No, el grito fue de Mauro ¡No! Yo me acuerdo de En los videos Cuando estábamos grabando Las peripecias que tenía que hacer Aníbal y su staff Que eran como dos Nada más ¿Cuántos? Era yo y mi sombra Ah, era No, Alberto Javier Curiel Sí, eran como tres Javier Curiel Este, otro colaborador Este, el chiquilín Y habrán de recordar ustedes Que grabamos también En el estacionamiento De lo que era el BH Allá abajo Te acuerdas Es un muy bonito video Por cierto Y otros tantos Y de repente Pues nosotros estábamos Nos decían Van a hacer esto Van a hacer el otro Producción Y aquí y allá Y cantando Y viendo la Vas a voltear a esa cámara Y sí, cantando Y todo Y de repente Pasó el Aníbal Enfriega para allá En un diablito Llevaba al camarógrafo Esa era la tecnología Que utilizaba Para hacer los paneros En un diablito Llevaba al camarógrafo Pues olvídate Dejábamos de cantar Y nos daba risa Y no podíamos terminar Porque volvía a pasar Con el diablito El camarógrafo Y yo todo ofendido Y era el que lo cargaba Pues entonces Así como dice Sergio Eran los recursos Que había Lo que pasa es que Precisamente este video Sony Music Era Estaba Estaba muy Muy No puedo encontrar la palabra Estaba muy condicionado Que hubiera mucha calidad Ya eran Un grupo nacional Internacional Y agradezco mucho Porque ellos insistieron Que yo hiciera El tercer video Y pues Con los poquitos Recursos tecnológicos Que había Al alcance Y recuerdo Lo estábamos comentando La productora Sony Music Se me acaba viendo Así como Tú estás loco muchacho Tú estás loco Y yo Sí Todos estamos locos Ahí está Estamos viendo el video Ese es Te Amaré Ese es Te Amaré Que por cierto Estaba muy en el agua Ahí Sí Pues era abril Sí Sí te mojaste Sí llegaste a mojarte Sí Dos veces No Y ahí En este toma de los caballos Todo el mundo Ah sí Esa fue la primera vez Que se toma las manos así Fue la primera vez Que yo me subí un caballo Yo sí recuerdo Yo sí recuerdo Me dolió la cola No A mí Y a la Mari también Tú me dijiste No Yo me acuerdo Me dolió la pierna Porque como tenían que ir Muy juntos los caballos Entonces te molía un poco Las piernas Porque imagínate Que el caballo va caminando así Entonces así como que Como que sí Me lastimó un poquito Pero pues Una vez hecho correr Tu caballo Los comentarios eran Después ya Oye Qué buen nivel de dinero Traían La renta de los caballos Y yo sí Y nos cobraron como Cinco mil pesos cada uno Eran unos señores Que están mitoteando ahí Y nos prestaron los caballos Sí Tú vense los caballos Sí Unos vaqueros de San José ¿De dónde eran? San José, Santa Clara Ahí andaban de mitoteros Y nos prestaron los caballos Fíjate nomás O sea que no estaba en el guión Salir arriba del caballo No, no, no estaba No Ni tampoco la pañoleta verde Que me dio el Paco Millán No, detrás de todo Saludos a Paco Millán Saludos a Paco Millán La verdad Fíjate que él Y su esposa Sí, a su esposa también Porque la verdad Ellos nos ayudaron mucho Con los vestuarios A ver, Mauro quiere decir A ver, Mauro También quiere mandar un saludo ¿Ya despertó? A Gaby A Gaby A Gaby Ah sí, estética a Gaby Que también fue parte Le mandamos un saludo A la trayectora de la tripulación Con el maquillaje Con los peinados La muchacha que era amiga De Cochita ¿Cómo se llama? La fotógrafo Que nos tomó la foto Del primer disco Alma, Alma La pinica La decíamos pinica Es que tantísima gente Y van a seguir saliendo ahorita Seguramente El bocacho Que nos hizo los logotipos De los discos ¿Vieron esa imagen Donde estábamos en las rocas? Yo me acuerdo Que Bárbaro Andaba el fotógrafo Que se cayó ¿Se acuerdan? Que se cayó Don Memo Que se cayó En las rocas Y sí Se lastimó La verdad Pero se lastimó Así se sacudió Y siguió tomando Una gotita de sangre por aquí Pero ya seguía tomando fotos Está cumpliendo ahorita Don Memo Moreno Ochenta y tantos años De fotógrafo profesional Wow Y él fue el creador De la portada Y de su interior Del disco De las cosas del amor Es lo que te iba a comentar Amigo Platícales ¿Quién es Memo Moreno? No, toda una institución 86 años de fotógrafo En Sonora Él es el creador Del logotipo de Sonora Del danzante del venado Que caracteriza Nuestro estado Ha sido Numerosos premios Y es el papá De todos los que En algún momento Quisimos hacer fotografía Cuando yo le platiqué El proyecto Prácticamente me dijo Nunca he hecho Una portada Para un disco Me sirve Para el currículum Y se portó Precisamente Se portó a la altura Nos llevó a lugares Que yo creo que Ni ellos conocían Y me decía Ah, ¿qué es esto? En el paraje al final Y sí, él tuvo una acción Se levantó Y como buen profesional Se llevó Y aquí mismo En el hotel Hicimos otra sesión Donde se le caían Las lámparas al agua Y llegaba Sergio Y Sergio le decía ¿Qué pasó? Y yo Pues se cayeron Nosotros queriendo ayudar Toda una institución Se cae su hijo Y él está Está viendo el video Mucha gente Es que había Había un detalle Muy hermoso Toda gente Que coincidió Con el grupo Quería ayudar Quería ser parte De ese fenómeno Que fueron ustedes Y realmente Todo el mundo Lo hizo de corazón Las familias Ya lo mencionaron Los amigos El club de fans Como les decía Y todo se fue juntando En espíritu Las radios Yo recuerdo Los amigos en las radios Que decían Vamos a poner La tripulación Porque aparte Tus composiciones Y su interpretación Fabulosas Y recuerdo Ese baile De la caliente Que estás diciendo 35, 40 mil personas Fueron a verlos A ustedes Había Estaban los tigres Estaban temerarios Pero al momento Que ustedes salieron O sea Yo recuerdo Que está en imagen Me tocó estar arriba Grabándolo Es una experiencia Que al menos Yo personalmente Nunca voy a olvidar De ver esa sinergia Audiencia Artista Y es por eso Que a mí me emociona Mucho El hecho Que me hayas invitado Raúl El lindo Que también me hayas Incluido en esto Porque profesionalmente Para alguien Crecer Con un grupo De esta naturaleza Con esa calidez O sea Yo ya puedo decir Check Un grupo A nivel nacional Triunfador Muchas gracias Gracias A mí me tocó Gracias Tuve la fortuna De acompañar A la tripulación En algunas de sus giras Y una muy memorable Fue Cuando fuimos a Mazatlán La verdad Se me enchinaba la piel De ver Algo que ustedes Ya me habían platicado Porque ustedes Ya habían ido A Mazatlán En algún carnaval Creo En muchos Y este Pero de las primeras veces Pero el Ya verlo yo Y estar Y experimentar En físico Ahí El fenómeno Que ustedes Estaban provocando En Mazatlán Increíble La verdad La gente Cómo coreaba Las canciones O sea Es algo que me tocó También vivir Y otras anécdotas También muy chistosas En 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 Obregón En Hermosillo Y bueno Tantas Tantas anécdotas Sí En verdad Que Cuando me llevaron Al Este Al 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 Señor Y me dijeron ¿Cómo está esa? ¿Quién se la sabe? Escoge una camisa El bailí No, el bailí No, el bailí Cuéntalo Cuéntalo No te la sabes Deberíamos quedar bien Con el compositor Pues no De nuestro éxito Entonces Lo invitamos a Mazatlán Y le dijimos No, te vamos a comprar Una playera En el señor Frost Le dijimos La tienda de moda No, pues Dijeron Pues me van a pisar Una playera Se fue A las playeras De caché No, al señor Es de caché Pues Se fue a las playeras Las más caras Pero en el camino Se compró Dos manos Que lo agarraron La que Estas no son Son estas Las que estaban En una mesa Ahí Había un cerro Ahí Estaban en saldo Dos por dos Ajá Así como transparentes Y yo iba Allá Muy enfocado A las buenas Acá Pero no Aquí Para acá No hay presupuesto Todavía En la anécdota Bueno Desde los viajes Que tuvimos a Mazatlán Hablando Y recordando Una desgracia Realmente O sea Porque no todo Fue Para nosotros Realmente No visualizamos Las cosas Malas O sea Hoy en día La verdad No lo tenemos Pero Pero tuvimos Un accidente O sea En una de las idas A Mazatlán Al carnaval Se volteó El camión Se volteó O sea En la carretera Se volteó Pero Iba el equipo Tan compacto Que Él Solamente Se Y en ese En el camión Iba Papá El lino El lino Iba manejando Iba uno También De los De los que Cargaban el equipo Y yo recuerdo Nosotros Íbamos Un poco Atrás Un poco Atrás Cuando Llegamos Pues Lo primero Este Pues a ver Que había pasado O sea Dónde estaban Ellos Que había pasado Este Ese No me recuerdo Si ese mismo día Teníamos que tocar O otro día Pero la cosa Fue Realmente Pues Podimos salir Adelante Pero si Fue algo Muy Una situación De las Fuertes Fuertes En realidad De las que nos Pasó Nos aventamos Otra rolita Otra 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 Oye No vas a ver Sergio ¿Cómo van las redes sociales? ¿Quién tiene las redes sociales? No hay preguntas No hay nada Muchas preguntas ¿Verdad? 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 Un saludo Para Blanca Martínez La Chucuela Morí Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo De siempre Besitos Más de 100 personas conectadas Gracias a Blanca Martínez Nos invitó también a una entrega de los premios Furia ¿Recuerdas? En el Auditorio Nacional Cómo no Blanca Martínez Cómo no Un apoyo siempre incondicional para los nuevos valores Y para nosotros los compositores Pues es la reina de los compositores Un saludo para Blanca Martínez ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Las cosas ¿Qué les parece? Las cosas del amor Sí, tema de un disco Ajá Tema del Tercer Del cuarto Del cuarto disco Este Y que le dio título a esa producción ¿No? Cosas del amor Esa canción de quién es Ese tema ¿Quién lo compuso? No lo conocemos No lo conocemos No sé Se la piratearon Se la piratearon Y verás cómo me quedé con ganas De hacer video de esta canción Sí Porque está preciosa la canción Con todo respeto Bueno, ahorita vamos a hablar Y está hablando de papá Ahora le va a ver Ok Bueno, nos vamos Las cosas del amor Esa la dedicamos Para todas las personas Que están Escuchándonos En este momento En vivo Saludos a todos Quiero unirse el amor Quien lo pudiera entender Llega cuando no lo llaman Y se va cuando lo quiere Siempre contigo tener Una vez me enamoré De alguien que jamás me amó Y hubo que me quiso odiar Y jamás logró arrancarlo Suspiró a mi corazón Son las cosas del amor Donde manda el corazón No se puede comprender Por la ley De la razón Son las cosas del amor Solamente para dos No hay quien lo pueda entender Son las cosas del amor Puede ser amargo y miel Puede ser espín y flor Puede ser sobre la piel O escondido en los rincones O escondido en los rincones Al beso de alguna canción Son las cosas del amor Son las cosas del amor Donde manda el corazón No se puede comprender No se puede comprender Por la ley De la razón Son las cosas del amor Solamente para dos No hay quien lo pueda entender Son las cosas Del amor Gracias, 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 gracias Qué rolón, qué bárbaro Qué bonita canción Así desde el principio De la trípode Aníbal Llegaste a alucinar algo Para ese video No, no, no Esa canción Lo acaba de decir Lo que te lo dije antes Es una canción Equilibrada perfectamente Para todos Para toda la audiencia Porque bien lo dice Las cosas del amor Tú puedes querer mucho a alguien Y te pueden mandar Por la vida más corta Y cuando Y al revés Entonces había visualizado Yo la verdad Un video Muy intenso Muy bonito No se dieron las condiciones Este Cada quien empezó A tener otros Diferentes compromisos Pero siempre presumo Que esa canción Es de mis favoritas tuyas Y con todo respeto Muchas gracias Que tienes composiciones internacionales Pero esa canción Es más Fíjate lo que voy a hacer ahorita Voy a hacer El video Treinta años después Esta canción Ya he dicho Lo firmó Con nosotros Con nosotros No con otros No pero vamos a Mira La tecnología ahorita te permite Que desde tu cara Algasar Como dicen los muchachos No es Photoshop Es Videoshop Ahora los famosos filtros La tecnología te permite Que donde estés Mandar material Por internet Entonces sabes que Ahorita hago el compromiso De esa canción La vamos a hacer video Para sabes que Para abonarle Para echarle leña al fuego Para el reencuentro Ya está Hecho Ya está No se hable más Ya dijo Ya dijiste Ya dijiste Yo no me rajo Fírmale Tengo dos divorcios ¿Cómo va a rajar? ¿Qué noche? Hay una canción Perdón Hay una canción Del mismo disco Que se llama No te enamores de mí ¿Cállate el chiquito? Te enamoraste del malo Es el chiquito Que sirve también Del mismo De las cosas del amor Que dice No te enamoré de mí Que ahorita que las chamacas Se enamoran de un adulto Y el adulto Le canta esa canción Ándale Para que no se enamore Porque va a sufrir Oye tú escribiste La canción esa Chiquito Sí ¿no? No, no Ahí está La mamá del Mauro Chiquito también Tiene sus anécdotas Con nosotros Oye Hablando de canciones intensas Hubo un tema También Creo de un servidor También que se llama No valía la pena Ese video También fue muy intenso Sí Como no Ese actor Ese dedo votador Ajá Sí, sí, sí Sí, sí No, pero Qué padres anécdotas ¿No? Este Mi compadre Víctor Manuel Sí, sí, claro Siempre Mi compadre Siempre al pie del cañón Y apoyándome Mi compadre Víctor El que está aquí Véanlo Él fue galán Él fue el galán El ganón El ganón Sí Él fue un excelente Se llevó casi todo Y Martita Pardini Que la saludamos Un saludo a Martita Pardini Sí, un video muy padre La verdad Y fue una experiencia también Muy padre Es más Y retomando de nuevo Cómo volvemos a conseguir Aquí en este lugar Las escenas de cama Se hicieron en el Hotel Armida Está bien Sí, sí recuerdan eso Sí, sí, sí Sí, sí Sí se acordó Sí Víctor sí se acordó Víctor se acuerda Mi compadre Víctor se acuerda Muy bien No, ya se retiró De las cámaras Mi compadre Ahorita Pero eso no quiere salir Al cuadro Pero fue una experiencia De ahí le salieron Algunas propuestas Para algunas telenovelas Y todo Pero no, no No quiso dedicarse a eso Va compadre Sí, sí, sí Pero experiencias increíbles La plaza de los tres presidentes Sí, la plaza de los tres presidentes Fue icónica para los bailes de la tripulación Sobre todo los aniversarios Bueno, los primeros fueron en los colegiales, ¿no? Los colegiales Los primeros aniversarios Ya después lo hacíamos en grande En la plaza de los tres presidentes Y llenábamos Sí, cómo no Cómo no Icónicos Y luego aquellos mano a mano Que se daban con nuestros amigos Los incógnitos Recuerda también Que les mandamos un saludazo A todos nuestros amigos Que ojalá también Puedan a lo mejor reunirse También los incógnitos Estaría padrísimo también Reúnanse Y aquí los queremos tener también igual Sí, fíjate que esa fue una de las cosas Que también recuerda mucha gente de Guaymas Nosotros ahí en los colegiales Cuando tocamos en los bailes También de la secundaria Y fue en ese tiempo también Que los incógnitos Que le mandamos un saludo A todos Que también ellos empezaron realmente A fortalecer el grupo Que ya tenía una historia Que papá de Gary Sí, ya tenía una historia Como una Pues una banda Prácticamente una orquesta Y pues fueron los Fueron esos bailes De encontronazos Pero de amistad Realmente nosotros Mucha gente piensa Que dentro de este Por lo menos en nosotros no Jamás hubo una rivalidad con nadie Nosotros nunca tuvimos Somos amigos Inclusive Nosotros solita Nos encontramos con ellos Y la verdad Pero eran unos encontronazos Y las mismas radios Las mismas radios Sí Hacían de alguna manera Como una controversia O sea Entre la rivalidad De los grupos Pero fue muy bonita época La Plaza de los Tres Presidentes Realmente No es por hacer algo Digamos Por nosotros Tener que presumir algo En la historia Del grupo Pero yo creo que Nadie la llenaba Como nosotros O sea Nosotros Por ejemplo Ni meeting políticos Ni de ningún tipo Desbordaban La Plaza de los Tres Presidentes O sea Tenían que cerrar Las calles Tenían que hacer todo Pero fue Nosotros Éramos sorprendidos O sea Ni siquiera era algo Que nosotros esperábamos No era algo Que nosotros Nosotros simplemente Íbamos Hacíamos el evento Y esperábamos Una respuesta Pero no la que Realmente teníamos Era algo Extraordinario O sea No Inexplicable Claro Sin lugar a dudas Pues nos tocó ser Partícipes de ellos En muchas ocasiones Esos aniversarios Que hacían Eran Súper esperados Por toda la gente De Guaynos Ese aniversario Que era Que día Cuando lo En el mes de septiembre Y era de A pie A pegar cartelones Vender boletos Y todo No había redes sociales ¿Se acuerdan? No había redes sociales Era de Ir a invitar a gente Y pegar En los posters Los posters Del baile Anunciando el baile Y bueno Las ¿Cómo se llaman? Las palmetas También Todo eso Utilizamos Para promocionar El baile Y en la radio Sí Oye Raúl Sí Hay una anécdota Que tú recordarás De estos baquetones En el séptimo aniversario Ahí en la plaza Tres Pedientes Lleno Yo tenía un par de De días aquí Trabajando Con ellos Y siempre estuvo Hay que darle un reconocimiento A Raúl Hay que darle un reconocimiento A Raúl Y por lo que tú quieras Pues si te lo dieron Pues Pero Aquí está un reconocimiento A Raúl Enrique El amor Y yo me acerqué Con la cámara Y era una Foto ¿No recuerdas? Era algo de que Habías bajado A la oficina No alcanzaron A imprimirlo Y todo así Gracias amigos Y te bajaste Bien emocionado Sí, enséñame Lo vi Dije A la torre Pero digo Sé que no te ofendiste Pero había tanta adrenalina Y tanto cariño Que no alcanzaron A imprimirte El reconocimiento Y la gente Público Yo quisiera Yo quisiera dar pie A tu equipo técnico Bocacho Con frío Con frío Calor Lo que sea Ellos andaban Instalando el equipo Desinstalando Un día aquí Otro día En el botío Otro día En Cananea Y así Entonces Y no nada más Hacían lo técnico Hacían también Bocacho Hacía los logotipos De los otros Hacía la escenografía Era de las luces Goyo Era de la consola Eduardo Era de corriente Y todo ese rollo Pello El ponio Entonces Todos ellos Fueron parte Muy importante Del grupo Porque nosotros Lo único que hacíamos Era llegar Con el bajo ¿Dónde está mi cable? Aquí Ya me conecto Ya sonó Ahí está Entonces Con la confianza De que todo estaba bien Parte muy importante Un aplauso Para Súper entregado Siempre Pablo también Quiere hablar Sí, cómo no Estaban respaldando Siempre nuestro trabajo La verdad Siempre Y eso nos hacía A nosotros Pues Ver bien Quedar bien Pero Algo que yo quisiera Resultar es Siempre Siempre El cariño De la gente El cariño Del público El cariño Que nos tiene Todavía La gente Sí, cómo no Todavía Porque se acuerda De nosotros Porque nos ve Porque Se acuerda Hay mucha gente Que se puso De novio O de novios En un baile De la tripulación O con una canción De la tripulación Entonces Siempre Ese recuerdo Y ese cariño Y ese gusto Por recordar Esos momentos Con nosotros Y eso se agradece Y se va a llevar Claro Y ese cariño Se va a incrementar Cuando interpretes La canción Por esa mujer Pues después De haber participado En tantos eventos Escolares Recordarás Esos Esos Bonitos bailes De secundaria Hay Muchísimas Personas Que ya Andan Alrededor Bueno Para que nos metemos En la No me conviene Mejor eso lo dejamos Pero Han comentado Muchísimo Oye Esos bailes Tan bonitos Que si van a regresar No van a regresar Pues esa es la cuestión De nosotros Pero Con ganas De volver Un poco El tiempo atrás Y poder hacer Esos bailes Pues ya ves Como está La delincuencia Y todo eso Pero Mucha gente Que si Creció Con tripulación Y Sentimos El cariño Todavía De tantas Y tantas personas Si como no Como no Como no Nos vamos Por esa mujer Echale Teclado A ver A ver Otra otra Que dice el público Ya se durmieron Yo aprovecho Antes de que Sergio llegue a su lugar Yo quiero mandar un saludo A mi hermano Que lo acaban de operar Y le mando un abrazo Hermano Echale ganas A Tito también Que también fue Parte en algún momento El Tito también fue Parte importante De De nosotros De la tripulación Claro Y de la tripulación Carlita Carlita También Ella desde pequeñita Nos seguía Y ahorita ya Pues está cantando Con la roqueada Las niñas Ya se ponía Carlita Ella empezó Ella está cantando Con Lino Y ella Yo la llevaba Yo la llevaba Pequeñita Y nos veía Y se ponía su gorrito Y ahorita Mira Ya está cantando Con Lino ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Listo! Que no hubiera dado Por tenerla A mi lado Tanto, tanto Que todo Fuera poco Comparado Con el gran cariño Que yo A ella le tenía guardado Y sin condiciones Porque estaba Enamorado El amor Que le daba Nunca supo Valorarlo Esa mujer Por esa mujer Yo hubiera arriesgado Mi vida Sin más Por esa mujer Que hubiera vendido Mi alma Al diablo Yo supo evitarlo Por esa mujer Que hubiera arriesgado Al mundo Sin más Por esa mujer Que hubiera luchado A muerte Por ser Sin presente Por esa mujer Y sin condiciones Porque estaba Enamorado El amor Que le daba Nunca supo Valorarlo Esa mujer Por esa mujer Yo hubiera arriesgado Mi vida Sin más Por esa mujer Yo hubiera vendido Mi alma Al diablo No supo evitarlo Por esa mujer Yo hubiera arriesgado Un mundo Sin más Por esa mujer Yo hubiera luchado A muerte Por ser Por ser Por ser Un presente Por esa mujer No supo vibrante No supo evitarlo No supo evitarlo El amor No supo evitarlo me viene a la memoria mi compadre Fernando Moreno un tema que grabaste tú y que después él dijo, bueno ese tema yo lo debía haber grabado primero pero tú se lo ganaste, no quiere perderte ese tema que después grababa Julio Preciado pero tú lo grabaste tú lo grabaste primero no quiere perderte no quiso perder a mi compadre Fernando y llegó a grabarlo después este, mi compadrito Fernando Moreno agarró micrófono primero bueno hablando también está en la historia de la tripulación, como no los Yaquis que era el grupo Pitic y antes Grupo España claro o sea, Grupo España un grupo histórico, bueno dentro de la historia de la música de Hermosillo los Pitic y los Yaquis ya que grabaron temas contigo nosotros fuimos nosotros los conocíamos cuando eran Grupo España y fuimos a a mí una vez en una ocasión se nos ofreció a mí compramos un teclado y yo no sabía cómo programarlo y ellos siempre estaban a la vanguardia era un grupo de los que estaban siempre a la vanguardia nosotros empezamos a entrar en eso y fuimos a que me programaba mi teclado uno de ellos después hubo una cierta amistad pero cuando ellos vienen aquí a Guaymas se les quema el equipo iban a tocar en el Playas de Cortés se les quema el equipo y se le queman sus teclados y nos buscaron a nosotros a mí y bueno al grupo y les prestamos los teclados entonces empezó a haber una cercanía en algún momento nosotros fuimos allá a Hermosillo y a un convivio y resulta que yo llevaba un cassette llevaba un cassette ese cassette había temas lo llevaba en una chamarra porque ahí se me quedó nosotros teníamos cassette que tú nos entregabas para escuchar canciones y en ese cassette iba las canciones de Amiga Mía Amiga Mía Amiga Mía iba de Raúl Enrique esa canción nosotros o sea nosotros nos la nos la dio para que la escucháramos y nunca la escogimos esa canción nunca la escogimos se me queda el cassette y se nos se nos comunican con nosotros y nos dicen oye y esas canciones que onda no pues pues ¿de quién son? no pues de Raúl Enrique El Amor compositor aquí de Weiman pero oye pues para localizarlo hay manera pues nosotros ya habíamos grabado hay manera pues háblale ahí son sus rolas y ahí también comenzó una amistad exacto exacto de hecho yo conocía al grupo Pitique en aquel entonces a mi compadrito Fernando Moreno a través de ustedes a través de la tripulación fue como como llegué a al grupo Pitique y después los yaquis y con una gran fortuna también porque pues el tema Amiga Mía fue un tema pues icónico de a nivel internacional y este y sí muy bella anécdota ¿no? como las cosas a veces se van poniendo ¿no? nosotros lo trajimos a bailes con nosotros a esos aniversarios tan esperados los invitamos para que fueran parte de unos festejos de nosotros aquí en los colegiales les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los exintegrantes del grupo de los yaquis a Bobby a Toño a Elisandro este y pues un abrazo hasta el cielo a nuestros amigos a Roberto mi compadrito Fernando Moreno y Roberto Angulo sí ellos llegaban a mi casa ahí dormíamos hacíamos un tenderete ahí arriba uno maderón el siguiente día el desayuno muy padre sí excelentes amigos también tuvimos la oportunidad de recibirlos en nuestra casa también en algunas ocasiones y este bueno se hacía una convivencia increíble ¿no? sí sí recordaba a nuestros amigos ¿qué te parece si recordamos compadrito ese tema no quiere perderte? no quiere perderte ay 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 un pedazo nomás un pedacito un pedacito un pedacito no sé si Sergio esa no venía ahí pero esa no le fallaba esa no venía un pedacito un pedacito sí no está a ver si me acuerdo a ver échale ayúdenme ¿quién se la sabe? sí y le gustó él solo vive soñando que tú también lo estás amando no se atreve a decirte que ocupa su vida un espacio en su mente y no puede evitarlo no quiere perderte está enamorado no quiere arriesgarse a vivir esta vida sin ti a su lado no quiere perderte me dijo llorando y como su amigo yo soy me pidió que te lo diga cantando no quiere ahí quedó recordando esa bonita canción gracias 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 y eso que no la ensayamos Las otras las habían enseñado Nos salió mejor eso Que barba Suele pasar No valía la pena No valía la pena ¿Vale la pena? Sí, que barba Ya no me acuerdo que tú no sabes Solís Esa es Creí en ti Todo te lo di Cure tus heridas Te entregué en la vida Y todo sin impedir Y te amé Todo te entregué Mi mejor momento Y todo el sentimiento La flor de mi piel Y me enamoré Sin imaginar Que todo era en vano y tarde Ya me fui a enterar Que no valía la pena Vivir por ti No valía la pena Morir por ti No valía la pena Porque siempre mentías Y yo no era feliz Que no valía la pena Amarte así No valía la pena Sufrir por ti No valía la pena Porque siempre y en todo Aprovechaste de mí Te dejaste amar Y no sabías amar Y no sabías amar Te fui a mi sueño Serás tú mi dueño Mi razón Un final Y te amé Todo te entregué Mi mejor momento Y todo el sentimiento La flor de mi piel Y me enamoré Sin imaginar Que todo era en vano y tarde Ya me fui a enterar Que no valía la pena Que no valía la pena Amarte así No valía la pena Llorar por ti No valía la pena Porque siempre mentías Y yo no era feliz Que no valía la pena Sufrir por ti No valía la pena Morir por ti No valía la pena Porque siempre y en todo Aprovechaste de mí Que no valía la pena Llorar por ti No valía la pena Amarte así No valía la pena Porque siempre mentías Y yo no era feliz Que no valía la pena Vivir por ti No valía la pena Morir por ti No valía la pena Porque siempre y en todo Gracias, gracias, muchas gracias Te amo la chica La bolacha Dice por ahí Ah, que la bolacha De la conchita Cómo no Hubo un tema Un video Aníbal Recordarás Heridas 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 Creo que Sin lugar a dudas Fue el tema Más icónico De las tripulaciones Es un tema Que traspasó fronteras Lo comentaba yo Que En mis Andanzas Por muchos estados Del país Y de compartir Con muchos autores Siempre de alguna manera Sale a relucir La tripulación Y siempre ligado al tema Heridas O sea, muchos autores Reconocidos Me identifican Por el tema Heridas Porque sonó En muchísimos En todo el país Sonó realmente En Chiapas En Chihuahua Nuevo León Esa canción Esa canción fue Realmente nuestra bandera Sur de Estados Unidos Mucho 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 Esa canción Nos trajo por todo México Haciendo giras Esa canción Fue coreada En todo México Y este fue Como te digo Nuestra bandera Heridas En la voz de Mari Olvídate Fue un fenómeno A nivel Nacional Y también En Estados Unidos En Estados Unidos También Ese video Se realizó En San Carlos En el Caracol En el sector Del Caracol Ahí está una casa Y nosotros Tenemos una anécdota Ahí Una anécdota Muy bonita Porque En ese En ese videoclip Participó Mi esposa Que le manda Un saludo A mi esposa A mis hijos A mi nieto También A mi muera Este Que nos están viendo Este Porque ahí participa Mi esposa Este Ustedes A lo mejor No se dieron cuenta Ninguno de ustedes Pero nosotros Si es una anécdota Que conservamos Con mucho cariño En una parte Del video De heridas Hay una parte En donde Se apaga la luz Y mi esposa Ella presume Que ella participó En ese video Porque ella es la que Apaga la luz Entonces Mi esposa Participó Que le mando Un beso Hasta donde esté Porque si participó En ese La cámara Estaba a unos 500 metros Este Y era así Uno Dos Clic Clic Sí cierto Sí participó No participó Y no hubiera sido Igual sin eso De hecho Reclama ella Los créditos Los créditos Sí porque dice Yo apague la luz Aníbal en la próxima Que hiciste una remasterización Sí hiciste una remasterización Vamos a incluir Claro no Seguro que sí Bueno Desafortunadamente El tiempo Se nos está terminando Quisiera Terminar Esta experiencia Tan bonita De tantas emociones Con algo De lo que dijo Aníbal Me encanta La idea Que Que pueda hacerse Un videoclip Del tema Las cosas Del amor Y Que eso sea A lo mejor Como Un sello O un O un motivo Que ligue O que abra Esa posibilidad De que Por qué no Pensar En un En un reencuentro musical En forma Como aquellos Que se hacían Seguramente Mucha gente Estará de acuerdo Conmigo Porque Sería hermoso De verdad Este Revivir Revivir aquellos momentos En todo su esplendor Porque Están ustedes En todas sus facultades Ahorita Como músicos Y ahorita Nos acabamos De dar cuenta De percibirlo Entonces Sería hermoso Que pudiera darse Vamos a dejárselo A la divina providencia Y a los A los astros Que se alineen Para que eso Se pueda dar Lo vamos a Dejar así De ese tamaño No sé Me gustaría Que agregar Algo Algo que quisieran Decir cada uno De ustedes A ver Normalmente En las entrevistas De radio Era quien se despedía Así que A ver A ver Ya está dormido Mauro otra vez Pues ¿Qué les puedo decir Aparte Que estamos Muy emocionados Y muy contentos De este Encuentro Entre grandes amigos Pues Darte las gracias Por esta gran Oportunidad De Ahora sí que De reencontrarnos Y darle las gracias A este público Tan bonito Que tanto nos apoyó Por tantos años Y que no nos han olvidado Gracias Aníbal Por visitarnos Y venir A echarnos La vueltecita Nos dio muchísimo gusto De veras Estar aquí Con ustedes Y a todos Nuestros familiares Que están aquí Y todos nuestros amigos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pues ahora sí Ahora sí Tú mandas Tú dices ¿Qué onda? ¿Qué qué? Mauro De igual manera Gracias a todos Por el apoyo Que siempre nos recibimos Cuando estábamos En la onda grupera Y pues Queda pendiente Si se alinean Los astros Así es Que siempre ha sido así Siempre ha sido así Los astros siempre han estado alineados Sí, sí, sí No los de Houston Mientras se aline el chujito Ya Está bien ¿Estaría bien En un festival Del mar Bermejo? Sí, cómo no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo que qué fecha Es otro día? ¿13 de julio? ¿Un carnaval? Un carnaval Un carnaval Un carnaval Un carnaval Animen a Mari Por favor Usted Presión, presión Hagan presión Hagan presión Un saludo para Mexicali Mi compadre José Luis Casa Mi cogerista Norma Que seguramente Nos están viendo por allá José Luis Salud José Luis Ah, gracias Sí, yo Yo sí guardo los vestuarios Fíjate Mi mamá Mi mamá Tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá Están planchados Sí, todos Están ahí Solo Solo falta uno Sergio Aquel que tiraste En Tijuana Y aventaste Tiraron en Tijuana Y me regañaron Lo acabamos de comprar Se emocionó Y lo aventó Por el público Y no se lo regresaron De hecho Tocamos En el Estadio El Caliente Tocamos ahí En esa vez Era hipódromo Era hipódromo En Tijuana Sí, sí No, donde lo tiraste Fue en el terrenazo Ah, en el terrenazo ¿Verdad? No, yo creo que no Arnoldo Heredia Nos acompañó La primera vez que fuimos A Estados Unidos Un saludazo para él Ah, Arnoldo Nuestro gran amigo Arnoldo Heredia El Bruno También su hermano Gracias Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que está apoyando Este proyecto Gracias Un saludo para Para nuestro amigo Víctor Fonseca Ah, Víctor La ruqueada Saludos a la ruqueada Cómo no Gran grupo A la Carlita Saludos al Carlito Otra vez Sergio Tú te vas a ¿Ya te despediste? No Pero ya me voy No, pues agradeciendo Igual que mis compañeros A la familia Aquí presente Que son los primeros Que nos apoyaron En el grupo Son los primeros Que estaban ahí Apoyándonos En los bailes En los eventos Ayudándonos En las puertas En los boletos De la taquilla La mamá de Sergio La tía de Sergio Doña Mago También en un principio Nos apoyaron bastante A nuestros padres A todos Y pues a toda la gente Que desde un principio Estuvo con nosotros Y que hasta la fecha Nos preguntan ¿No? Que si cuándo O cuándo Va a haber un reencuentro O algo Gracias a todos Sí, pues Muchos profesionales A muchos profesionales A grandes profesionales Pero yo siempre digo Que sobre todo Sobre todo eso Grandes personas Por ejemplo Hay muchas personas Que se nos van ¿No? Lógicamente De la mente Y algunos Lo hemos comentado Aquí El papá de Aarón Que fue Me recuerdo En la picap De él Cargábamos Las cosas Las poquitas cosas Que teníamos Hasta llegar Hasta hoy Que realmente Hemos conocido A tantas personas Y que todavía Seguimos conociendo Porque resulta Que cada vez No sé si les pasa Pero yo creo que sí Que a mí Uno Lo conocen Muchas personas Pero uno No conoce A tantas personas Lógicamente Por Por El lugar En el que estuvimos Y que en algún momento Fuimos expuestos ¿No? Con tal popularidad Pero Si hasta hoy Oye Yo te conozco ¿No? Yo te conozco Te he visto en algún lugar Bueno Entonces Somos Seguimos todavía Conociendo a mucha gente Y a toda esa gente Que realmente Ha estado En el camino El grupo Desde el inicio Hasta el día de hoy Pues la verdad Nuestro agradecimiento Y a todos ¿No? Realmente Esperemos Seguir Y ojalá que Independientemente De que si se alinean O no Como hoy Seguimos Seguimos Con esa amistad Con esa amistad Claro que sí Muchas gracias Bueno Yo agradecer Pues ahora sí Que al Destino Al destino Por esta oportunidad De Juntarnos Y de Hacer este bello Momento También quiero agradecer Pues a mis hermanas Que siempre han estado Apoyándome Y echándome porras En este momento Pues está mi hermana Yolanda Está Genoveva Y mi hermana Isabel Seguro estaría aquí Pero está un poco Delicada de salud Le mando un beso Hasta allá En su casa Y también A mi mami Que siempre también Me apoyó Siempre, siempre Y tengo una pequeña Anécdota de ella Rapidito Cuando empezaban Las tocadas Pues ella siempre Me esperaba A las dos Tres de la mañana Y yo le decía Mamá no me esperes No mi hijita Yo siempre te voy a esperar No, nomás aguantó Creo como tres, cuatro, cinco años Después ya no Ya no me esperó Pero le agradezco mucho Su confianza Y también quiero agradecer Voy a mandar un saludo A mi esposo Alejandro Que espero Cuando lo vea Le guste Y entonces también Un saludo a mis hijos Y a toda la gente Que nos está apoyando Desde sus redes Saludos a la gente De Tijuana A toda la gente Que conozco por allá Y la gente de Guaymas Hermosa Pues también Lo mismo Agradecer A la vida Al destino A Dios A las coincidencias Por estar aquí Por estar nuevamente Reunidos Mis amigos Mis compañeros Tantos años Como hermanos Entonces Me da mucha 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 alegría Mucho gusto Mucha emoción De poder estar Compartiendo este Este momento Obviamente El agradecimiento A la gente Que siempre Nos ha apoyado El cariño El amor De la gente Que todavía Se siente Se percibe Porque lo recuerdan A uno Pues con Por el trabajo Que hizo Más bien Dentro de los escenarios Dentro de la música Y eso Pues no se cambia Por nada Entonces agradezco Mucho también Gracias Con padre Raúl Gracias Aníbal Por venir desde Hermosillo A acompañarnos En este momento Tan especial Para nosotros Que coincidimos Gracias al staff Gracias también A la gente que vino A Johan Johan Gracias Muchas gracias Yadira Gracias Armando Armando Gracias Daniel Gracias El chavo Que está acá atrás De la gorrita No sé cómo se llama César Iván César 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 Y a todos los que Pues vinieron A acompañarnos En este momento Tan especial Para nosotros Y que ojalá Que los astros Se alineen Volvamos a juntarnos Pero ya no En una entrevista Sino en un concierto Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Gracias Aníbal Muchas gracias Raúl Este Tripulantes Siempre me consideré Autoconsideré El séptimo Octavo tripulante Y lo eres Te lo agradezco mucho Este Un honor Raúl La amistad El momento Significa mucho Para Para mí Pero creo que Significa mucho Para El futuro de ustedes Yo hice un compromiso Ahorita de hacer un video Vaya pensando en Utilizar otra vez El talento de Raúl Y tener un tema nuevo La tecnología de hoy Permite que Cada quien en su casa Pueda aportar Un tema nuevo Sería genial Volver a escuchar En las radios En las redes Basta Ya está Ya dijo uno Luego comencemos A los otros El ADN Ahí está El talento Ahí está Sobre todo el cariño Y el legado Ahí está Que es con lo que empecé Mi participación Ustedes son parte Un legado Hay que fortalecerlo Y sobre todo Seguir siendo Ese Baluarte Y ese ejemplo De las nuevas generaciones De músicos Y quiero cerrar con algo Que ustedes siempre Me lo han expresado El talento De Raúl Enrique La Mora Está incrustado En su ADN Y en su triunfo Yo no sé Si las combinaciones Sin uno Sin el otro Hubieran funcionado Lo que sé Es que estamos Todos juntos aquí Y yo agradezco A Dios Que me haya permitido Tener vida Para verlos crecer Verlos triunfar Y sobre todo El honor que tengo De la amistad de Raúl Un compositor Internacional Gracias Y sobre todo De lo mejor que hay Yo pido De verdad Un aplauso fuerte Por el esfuerzo De Raúl Y su talento Gracias Yo quiero Yo quiero agradecerles Amigos Por el Haber hecho posible Pues esto Esto que era Un sueño Unido De verdad Este lo habíamos Platicado muchas veces El de poder Reunirlos Y pues hoy Se hizo realidad Este Agradecerles Que me hayan dado También ese privilegio De poder subirme A este A este barco Llamado tripulación Y ser parte También De esa historia También agradecer Quiero hacerlo De manera personal También A toda la gente Que siempre ha estado Conmigo Apoyándome En este proyecto Que estamos iniciando Armando Bueno Yadira Cota César Valencia Mi compadre Del alma Mi hermano Víctor Manuel López Mi compadre Iván Díaz Johan Tu Invaluable Aportación De verdad Increíble De verdad Mi agradecimiento Para ustedes Y Para la tripulación Quisiera que Se despidieran De la gente Con ese Con ese tema Que me hicieron El favor de grabar Hace mucho tiempo Y que pues llegó A colocarlos En un lugar Privilegiado Dentro del ambiente De la música Y a pertenecer A una gran compañía Disquera Heridas Se vale llorar Se vale llorar Me acordé Me acordé ahorita De la película De ¿Cómo se llama? De Titanic ¿No? Cuando se despiden Los músicos Compañeros Fue un placer Fue un honor Compañeros Bueno ¿Nos paramos o así? ¿Nos paramos o así? ¿Cómo así? Quiero agradecer Quiero agradecer También A la administración A los propietarios Del hotel Gama Armida Por las facilidades Que nos dieron Para poder Montar este set Para poder realizar Este Este evento De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Nos vamos a parar A parar A ver Con permiso Acabemos Acabemos Ida Iremos a caber En la cámara Bueno Ustedes Pailin No le ven ganas De pararse Pailin Recuerda que estoy aquí No me vayas a pegar Otra vez Vamos a recordar Bien justos tiempos Pailin Siempre me pegaba Con coreografía Esta canción Para todas Todas las heridas Como decíamos En las presentaciones ¿Y dónde están Las heridas? Siempre se enamora De quien no quede Siempre está dispuesto A perdonar Pero cuando sufre Nadie lo entiende Porque nunca nadie Lo ha sabido Valorar Hoy que lo escuché Latir de un mundo Diferente Siento miedo De escuchar Así su mal Vida Porque aunque el dolor Lo ha hecho Cada vez más fuerte Al final de cuentas Siempre acaba Por llorar Este corazón No puede la lección Siempre se enamora De alguna ilusión Hoy igual que ayer Me volverán a hacer Heridas Este corazón Que más aprenderá Y en la hora de darse La entrega a dudar Hoy de nueva cuenta Volverás a sentir Heridas Que reúntate con nosotros Y que se una con nosotros O sea Siempre se enamora De quien no debe Siempre está dispuesto A perdonar Pero cuando sufre Nadie lo entiende Porque nunca nadie Lo ha sabido Valorar Hoy que lo escuché Latir de un mundo Diferente Siento miedo Siento miedo de escuchar Así su mal vida Porque aunque el dolor Lo ha hecho Cada vez más fuerte Al final de cuentas Siempre acaba Por llorar Este corazón Aprende la lección Siempre se enamora De alguna ilusión Hoy igual que ayer Me volverán a hacer Heridas Este corazón Que más aprenderá Que no deberá Sin la entrega a dudar Hoy de nueva cuenta Volverás a sentir Heridas Este corazón Aprende la lección Siempre se enamora De alguna ilusión Hoy igual que ayer Me volverán a hacer Heridas Este corazón Que más aprenderá Que no deberá Sin la entrega a dudar Hoy de nueva cuenta Volverás a sentir Heridas Gracias Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!